hola hola cómo están amigos cómo les va una vez más aquí verónica saludándoles esperando que estén súper súper bien el día de hoy el día de hoy tenemos un nuevo tutorial de la decoración de mi corona mi corona está aquí atrás en la parte de que atrás yo le saqué absolutamente todo ahora tengo que decorarle pero voy a utilizar yo tenía en mi mesa el camino de mesa que llaman era de yute que yo lo tenía si éste se me dañó un poquito y lo voy a reutilizar tengo completamente todo miren aquí está como el yute se utiliza bastante en las decoraciones voy a hacer el día de hoy unas flores pequeñas para poner en mi corona de navidad yo ya los tengo hecho aquí bastantes pétalos los pétalos pueden hacer de la manera que ustedes quieren más grande más pequeñas pues la medida no las voy a dar porque ya eso es opcional de ustedes pero voy a hacer algunas flores de éstas y les voy a indicar pero antes de pasar al paso a paso espero que los vídeos que yo estoy dándoles a ustedes a conocer les guste den sus likes por favor y suscríbanse comenten este compartan mi vídeo para que más personas lo puedan ver tengo muy poquitos likes en algunos vídeos y espero que le ponga un poquito más de likes porque eso me incentiva a seguir yo con mis vídeos y en adelante pues reciclemos todos juntos podemos hacer que este mundo sea un mundo mejor estamos en una situación difícil yo siempre les diré nunca me cansaré de decirles que la basura para otras personas es el tesoro de los otros otras más personas no estoy diciendo la basura como las suciedades las otras cosas que son desperdicios de comidas y todo sino yo estoy diciendo de las botellas las telas el plástico las decoraciones inclusive las cadenas uno tiene no los votemos o regalemos a alguien que puede hacer muchas cosas bonitas con ellas verdad pero bueno sin decirles más vamos al paso a paso antes de empezar a hacer el vídeo les cuento que voy a empezar a decorar toda esta parte de aquí voy a pintar esto lo voy a quitar porque se ve feo ya en el vídeo yo más o menos veo que ya está de cambiar las cosas pero bueno eso será después poco a poco ya les dije yo tenía aquí ya los pétalos los pétalos son a manera de ustedes a cada uno de ustedes pues el tamaño y el o el porte yo tengo aquí ya mi silicona caliente ya bueno calentándose y este les tengo una fosforera con mucho cuidado le vamos a ir quemando las partes de los filos así si hacen niños de esto por favor con supervisión de gente adulta porque es un poquito peligroso jugar con el fuego pero bueno de esta manera hacemos todos los pétalos y con silicona caliente lo único que le hacemos le vamos a pegar así y la parte de dentro sin quemarnos con mucho cuidado recuerden que como esto es esta pistolita la otra grande que yo tengo se me dañó y bueno voy a tengo que ir a comprar otra o hacer arreglar la misma una vez que está así entonces en los lados le vamos a abrir y el otro también y tengo aquí mi pinza prefiero que se queme la pinza y no mis dedos le vamos a dejar así si si ven así así hacemos el otro le vamos a quemar muy poquito le vamos a poner silicona en la mitad lo repito para que vean el procedimiento silicona a un lado y con el otro lado le vamos a doblar un poquito aquí está aquí así el otro así y con una pinza le vamos a coger y nos va a quedar así y así hacemos todos los pétalos una vez que está hecho esto entonces le vamos a juntar le ponemos silicona aquí y le juntamos las puntas así de esta manera así igualmente el otro así va quedándonos así de esta manera yo tengo aquí ya uno que está un poco más empezado entonces le voy a juntar estos que hice aquí me voy a juntar así y lo voy a mantener aplastado una vez que está así entonces yo le pongo silicona aquí para cerrar y lo mantenemos ahí aplastado una vez que ya está hecho esto si ustedes se fijan cómo está yo le voy a cortar un pedacito de igualmente de yute como un cuadrado y le voy a ir redondeando le yo le afilé la tijera así que ya no me preocupo de que estamos como dicen en el país motola y le vamos a juntar aquí espero que estén viendo le vamos a poner aquí y en la parte de atrás o sea que aquí va a quedar aquí y el otro lado la misma manera una vez que están los dos lados y ustedes si ven que aquí estamos separado entonces yo le voy a poner silicona en el filo y lo voy a tratar de juntarle con el otro filo de esta manera mire igualmente aquí no todo el filo apenas un poco para que asegure más la flor y para que quede también más bonitas los los centros miren así aquí tengo otra miren esto hecho perdón hecho esto se puede en cuenta que también nosotros nos equivocamos le voy a empezar a poner las pequeñitas mis uñas como siempre descuidadas ya saben le voy a poner en el centro las más pequeñitas de diferentes colores así inclusive esto queda bonito en decoraciones para un centro de mesa muchas flores de estas decoradas de muchos muchos colores de los el centro solo el centro queda muy 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 elegante créanme miren cómo va cambiando la forma bueno pongamos una blanca no queda de otra miren miren cómo va cambiando la flor he hecho esto entonces le vamos a dar un último toque yo tengo esto de aquí que es de una cinta miren no necesitamos comprar cosas pequeñas y podemos comprar así grande para que nos dure bastante tiempo y nos ingeniamos nosotras con poner en nuestra decoración vamos a hacer lo más finito que podamos de esto vamos a sacar las tiras finitas para qué hago esto para empezar a poner un poco aquí en los filos vamos a ver cómo nos nos sale esperemos que nos quede muy muy bonito no tiene que ser en todo el filo de la de la hoja no tiene que ser perdón toda la hoja sino en uno que otro filito o sea de la mitad para arriba donde se está viendo los pétalos solamente le sentamos hasta la mitad hasta esta parte de aquí vamos hasta donde se pierde ya prácticamente la la unión aquí le cortamos y ya queda nuestro primer pétalo cubierto con esta borde si si vemos que está alzándose como aquí se me hace un poquito no hay problema le ponemos silicona y ya está de eso hacemos todos los bordes bueno ya terminé la primera flor miren quedó así bien bien bonita si ven voy a hacer de estas flores unas dos para ponerle en mi corona así más o menos queda decorada de esta manera podemos hacer de diferentes colores inclusive de los otros tipos de cinta también se puede hacer pero yo quise reutilizar mi yute que les parece les parece bonita esta es una otra le hice de esta manera y ven como esta espero que les guste estas flores yo voy a ponerlas en la corona o sea que la corona es grande miren mi corona voy a decorar con otras cosas más y le voy a poner en mi corona así más o menos voy a hacer cuatro de estas y le voy a poner en esta parte de aquí de mi corona voy a hacer una dos tres y una que vaya más acá y el resto le voy a decorar de otra manera pero eso es en el siguiente tutorial el tutorial de hoy quise indicarles como yo les hice las flores de mi yute espero que les guste que los animen a hacer si ustedes las hacen pues compártanme en página de facebook me encuentran como creación vero en instagram también como creación vero si las haces pues ya sabes compárteme las conmigo para yo poder después mandarlas en un grupo que ya tengo ya preparando para poner para poder bajar a todas las personas que están haciendo lo que yo hago mis tutoriales están les está saliendo bastante bonito entonces el próximo tutorial voy a decorar completamente toda toda la corona y voy a reutilizar cintas voy a hacer bien bonito para que vean cómo va a quedar mi corona la corona mía de mi navidad espero que estén bien que se pasen súper chévere y no se olviden de darme sus likes por favor sus likes amigas amigos y papá